Mamamoo ha permeado a la sociedad coreana, lo quieran o no Bienvenidos insolentíos e insolentíos a su canal sin pelos coreanos en la lengua I say mama, mama, moo Y si hay un grupo de revoltosas en el K-Pop, esos son Mamamoo Quienes sin pedir permiso llegaron como Pedro por su casa a cambiar el K-Pop Corea y el mundo Por eso no hay mejores candidatas para iniciar esta nueva serie en mi canal Sobre idols con un impacto en su industria que Mamamoo Así que imagínense mi sorpresa cuando por las coincidencias de la vida Tienen a su insolenta favoreta acá craneando esta serie pensando con quien abrir Cuando me contacta el rábano de Mamamoo Y no, no es uno de mis eufemismos fuera de lugar Sino una página de fans sin fines de lucro dedicadas a Mamamoo Que busca expandir y promover su base de fans en Latinoamérica Y dar a conocer al grupo y su música en la comunidad K-Popera Y me ofrecen patrocinarme este video Miren, yo fui administradora de una fanbase ya por el año chorrocientos mil cuando comencé en el K-Pop Y me quedé dumb con el hecho que una fanbase tenga una iniciativa tan buena para socializar a sus favoritos Ojalá a mí se me hubiera ocurrido con mis infinitos muertos En fin, gracias al rábano de Mamamoo por patrocinar este video Y ya saben, mumus y admiradores de Mamamoo Suscríbanse al rábano de Mamamoo O les caigo a rabanazos después Porque ahora comenzamos Este es el punto de mis historias donde comienzo con Insertar nombre de grupo aquí Debutó así de pobrecita mi vidita pobrecita Y luego se alzaron como el ave fénix Y triunfaron y se tomaron corea Pero por culpa de su empresa cajeta se fueron al averno Pero esta historia, esta historia no es así Aunque Mamamoo sí debutó de una agencia pobrecita Porque era chequeteca insignificante Pero las carencias económicas de Rainbow Rich World O RBW Que es como la voy a llamar ahora Porque huevamos Las carencias económicas fueron claseadas Con verdaderas maravillas para los estándares del K-pop Y es que Mamamoo debutó con una canción Concepto y condiciones nada usuales Para comenzar, Mamamoo debutó Con una canción que originalmente fue compuesta Por su CEO para Quincy Jones Y déjenme les hago una pausa aquí Para que entiendan por qué esto es un big deal Y es que Quincy Jones es uno de los más grandes genios De la industria musical estadounidense contemporánea Siendo el productor del álbum Thriller de Michael Jackson Así es Quincy Jones es el responsable de crear El más grande artista contemporáneo de todos los tiempos Y Mamamoo debutó con una canción Que su CEO creó para celebrar a Quincy Jones En su visita a Corea De hecho, el grupo aún sin haber debutado Presentó la canción ante el mermés Emma Quincy El que se convirtiera en su brillante tema debut Si no también originó su nombre Y es que el nombre original de la canción Era Mamamoo Y así fue como Mamamoo, la canción Fue traducida al coreano Retocado un poquín para estar más ados con su cultura Y fue nombrada Mr. Ambiguous Pero si debutar con un tema de tan rimbombante origen No era suficiente para tener un debut completamente anómalo Para el K-pop Su concepto aún las haría destacar más Y es que Mamamoo debutó con un concepto de girl group retro Y cuando digo retro es retro Hasta los orígenes de los girl groups Un concepto inspirado en los cuartetos de mujeres afroamericanas de los 60's Y este concepto iba enlazado a la perfección con su canción debut de género R&B Soul Un poco más diluido al pop Pero si el concepto visual del grupo era inusual Su concepto integral era mucho más inesperado Y es que la visión de su CEO era crear un grupo de artistas And... Pero todos los grupos de K-pop están formados por artistas, ¿no? Y... Sip Pero ustedes saben que los idols tienen la fama en Corea De ser solo cara bonita sin talentos Cosa que es completamente falsa Y... También es completamente cierta Con muchos idols que aunque talentosos en otras áreas En el departamento musical andan bastante escasitos Y esta es la diferencia que quería marcar el CEO de RBW Quería crear un grupo idol Pero de artistas De cantantes Y talento musical Y quiso dejar eso claro desde el día 1 Idols Pero artistas Y para ello generó un debut que etiquetó Artistas presentando artistas Iniciando por lanzar varios temas pre-debut Con colaboraciones de artistas altamente reconocidos Y valorados en la escena musical Como Bonkey, K-Will y Wizzle Y es por eso también que su video musical debut Tiene cameos de una larga lista de artistas De todos los tipos y géneros musicales No para endosarse a la fama de estos Sino para reforzar ese concepto de artista Validando a estas nuevas artistas Y para ello inteligentemente dejaron un corte dentro del video Donde se hace cantar en vivo a las miembros Para terminar de establecer Estas son artistas carajo Idols pero artistas Y este concepto sería uno de los más grandes determinantes del éxito del grupo Esto y el hecho que el concepto no solo eran palabras Y estas cuatro chicas eran cuatro tremendamente talentosas artistas Que tuvieron la fortuna de caer en las manos de una empresa Que supo nutrir ese talento y dejarlo volar Una de las más grandes excusas que tienen las fans de Boy Groups Para ser antres de los Girl Groups Es que sean fake No tienen voz ni voto y solo menean el jocote Para que los hombres babeen y compren sus álbums Pero eso aparte de ser falso Pues se termina de romper con Mamamoo Y es que Mamamoo es el grupo con más agencia en su obra Y libertad creativa del K-Pop Olga y lo bien del K-Pop Incluido todo el muchacherío de las Boy Groups Mamamoo además de todo lo que mencioné previamente Debutó con el mayor tesoro que pudo brindarle su compañía Libertad creativa Que al momento de su debut Fue una libertad muy discreta Permitiéndole ser parte de la producción del video musical Ese ínfimo detalle Marcaría el camino de Mamamoo y RBW Y en la medida que el grupo fue teniendo éxito Y que los miembros fueron demostrando crecimiento La empresa les fue soltando las riendas creativas Poquitico a poco Iniciando con tener voz y voto En la gestación de los conceptos y videos musicales Pasando a permitirles crear sus propias coreografías Y elegir coreógrafos con quienes colaborar A permitirles evolucionar su identidad musical y escénica A permitirles elegir y diseñar su vestuario A permitirles ser parte de la producción de sus presentaciones A permitirles tener un total control de su obra musical Es por esto que recorrer la obra de Mamamoo Nos da un refrescante y emotivo paseo evolutivo De las Mamamoo con una Moonbill que no rapeaba A una Moonbill que rapeaba imitando el estilo popular de K-Pop A una Moonbill que explota de confianza y distintividad De las Mamamoo de R&B Soul A las Mamamoo que experimentan y visitan todos los géneros habidos y por haber De las Mamamoo uniformadas A las Mamamoo que desbordan personalidad De las Mamamoo agrupadas A las Mamamoo con rebosantes carreras individuales De las Mamamoo que únicamente cantaban la música provista por su empresa A las Mamamoo que únicamente cantan la música producida por ellas mismas o de su elección Así fue como nació Mamamoo Y así fue como Mamamoo contra pesimismo, carencias y rechazos Se convirtió en uno de los grupos más exitosos y respetados en la historia del K-Pop Pero eso no cambió Corea Ni el K-Pop solo es la historia del debut de Mamamoo Así es, pero es que esta historia solo está comenzando Pero debo de decir que solo con su debut Si cambiaron al K-Pop un poquitín Porque su masivo éxito influyó que muchas empresas Se permitieran aventurarse más hacia lo creativo y artístico Que hubiesen muchas chicas a quienes su empresa dieron oportunidades de debutar A pesar de no responder a los canones de belleza y comportacionales clásicos de las idols E influyó en que muchas idols se aventuren más a perseguir su independencia creativa Y que las empresas se animen más a permitir que sus idols mujeres participen En las diferentes facetas creativas de sus grupos y sus carreras individuales Pero si la incidencia de Mamamoo es discreta en este aspecto En lo que voy a ilustrar a continuación Vaya que fueron estridentes Comenzando por su apoyo a la comunidad LGBT Voy a ser clara Mamamoo no fueron las primeras idols de mostrar apoyo abierto a la comunidad LGBT Ni serán las últimas Ni tampoco han sido como otros idols que han abordado específicamente el tema de forma directa O al menos no que lo haya leído yo Pero Mamamoo ha hecho mucho más que hablar del tema Ha directamente ayudado a la comunidad LGBT De una forma que ningún otro artista lo ha hecho Y es que han permitido que se geste un verdadero foro Para personas LGBT dentro de su fan café Que para quienes sean nuevos en el Kpop El fan café es una comunidad virtual privada creada para los fans de cada grupo Manejada y moderada directamente por la empresa Donde los miembros de los grupos socializan con sus fans El fan café de Mamamoo y los propios miembros directamente generaron un espacio Donde los fans del grupo pudiesen expresarse en completa libertad sin temor a ser juzgados Las miembros participan a menudo en este respondiendo inquietudes Y cuasi dando terapias psicológicas a los fans Y tanto los miembros como la empresa han nutrido que el ambiente en ese fan café Sea libre de acoso o de ostracismos Dándole la bienvenida a las personas LGBT que forman parte del fandom Y esto ha generado que tengan un espacio donde conocer otras personas LGBT Y puedan compartir sus problemas, inseguridades y encontrar amigos En una sociedad tan intolerante como la coreana Esto es un refugio valiosísimo para personas Que no tienen otra forma de socializar sus inquietudes De conocer a otras personas que han sufrido lo mismo O de encontrar amigos en su misma situación Fue tal el impacto positivo del fan café de Mamamoo Que rápidamente se corrió la voz en la comunidad Generando que más personas LGBT se acercaran al grupo Y posteriormente se unieran al fan café Hoy día los fans LGBT de Mamamoo Crean proyectos y campañas de apoyo en su comunidad En nombre del grupo Y se organizan y comunican a través del fan café Generando con ello un gran impacto No solo en la vida de estas personas Sino en la propia comunidad LGBT Y en la misma Corea Siendo agentes de cambio Hacia una sociedad más inclusiva Pero ¿Cómo se originó todo esto? Bueno, comenzó con Mumbill Y su aspecto entre comillas masculino Mumbill con su vestimenta y manierismos Que rejuegan en los límites de la femineidad y masculinidad Llamó poco a poco la atención de las personas Que se vieron reflejados e interesados en la idol El aspecto de Mumbill no era el primero de este tipo En la escena de K-pop Con otras idols de imagen más hermafrodita Pero Mumbill destacó Con su cabello largo y coquetería más suave Realmente se posicionó en el centro del espectro Representando una verdadera figura de género fluido Debido a la inquietud que generó la imagen no convencionante de Mumbill Las demás miembros se vieron confrontadas A sentar una posición respecto a lo LGBT Y su respuesta no pudo ser más que Una bienvenida con los brazos abiertos Desde prestarse a posar con la bandera arcoiris Tratar a todos por igual Sostener un discurso inclusivo siempre Generar un espacio que se convirtiera En un foro seguro y armonioso para personas de la comunidad LGBT Presentar historias que incluyen personajes o temas LGBT en sus videos musicales Presentarse en el Legend Live Un evento de una página web que publica webtoons sumamente criticada y boicotada Porque tiene webtoons LGBT Posar con la primera entertainer transgénero coreana Harisu Es posar vestuario diseñado especialmente para ellas Con frases sobre amor entre personas del mismo género Hasta ser las primeras en presentarse junto al grupo de baile de fluidez de género De Pinky Cheeks En un show de premiaciones de proyección nacional Mamamoo ha impactado a la sociedad coreana Como pocos siendo agentes activos de la transformación Para una Corea más tolerante para con su gente LGBT Pero Mamamoo ha impactado a Corea en otras formas también La más reconocida y sonada es su forma de romper cánones de apariencia física Para quienes no entiendan lo enorme que es esto en Corea Deben investigar sobre el lookism O la obsesión de los coreanos con la apariencia física Corea es el país con más cirugías plásticas Uno del top 13 países que más invierten en maquillajes y cuidado de la piel De hecho es el país número uno actualmente a la vanguardia de productos de belleza Eso se debe a una fijación mal sana y enfermiza sobre el aspecto físico de las personas Los coreanos juzgan aspectos tan ridículamente diminutos Que nadie en el mundo entero lo nota aparte de ellos Y por eso sus patrones de belleza son inalcanzables e irreales Provocando un alto grado de problemas de salud relacionados a esa búsqueda Por alcanzar dichos patrones como anorexia, bulimia, etc Que desembocan en terribles problemas psicológicos como falta de autoestima, ansiedad, depresión y peores Por ende el que un grupo con puros miembros que no solo no coinciden con los patrones de belleza locales Sino que ni se acercan a ellos Y que aún así desbordan seguridad y exudan amor propio Bajo el lema de que hay que crear nuevos patrones donde todos se encajen Pues ha sido una bocanada de oxígeno para toda una generación Que ya estaba poniéndose moradona por lo sufocante de la realidad Mamamoo se viste como quiere y se ve como quiere No le importa si la sociedad coreana le grita a Mumble que se vista femenina y se maquille más Que le grite a Solar que vuelva a look inocente y deje de querer verse sexy Que le grite a Win que no es lo suficientemente bonita para vestirse llamativa Que le grite a Waza que no tiene el cuerpo para vestirse reveladoramente y que se tenga que poner bra Mamamoo se viste como le place y están orgullosas de decirlo y repetirlo tantas veces como sea necesario A Mamamoo no le importa cuánto critiquen el largo de sus uñas O si su aspecto es demasiado occidental o si su piel es demasiado oscura o si están gordas Mamamoo se arregla como le place y están orgullosas de decirlo y repetirlo tantas veces como sea necesario Porque Mamamoo son artistas, son cantantes, son performers pero principalmente son ellas mismas Y esta filosofía de valentía y terquedad de Mamamoo ha permeado a la sociedad coreana lo quieran o no Influyendo en que las nuevas generaciones tengan el valor de cuestionar los patrones de belleza Y comiencen a gestar sus propios patrones Aportando con esto al cambio de rumbo hacia una sociedad más sana física y psicológicamente Pero si estas son las dos grandes áreas más reconocidas del impacto de Mamamoo Hay que sin duda discutir otra de la que no se habla tanto pero si ha sido definitivamente igual de importante y amplia Y hablo de su impacto contra el sexismo Mamamoo no se han declarado feministas abiertamente Pero son un grupo de mujeres en gran medida autoproducidas Mujeres con voz crítica, mujeres verbales, mujeres sin temor, mujeres desafiantes Y eso si no define en su forma más pura el feminismo no se que más lo hace No estoy diciendo que esto convierta al grupo y a las miembros en feministas Pero definitivamente han influenciado a millones de mujeres a ser más asertivas, desafiantes Y a liberarse de cánones patriarcales, anacrónicos y marchitos Generando con esto un incuestionable impacto directo en favor del movimiento feminista de Corea Y contra el sexismo Me he dedicado todo este rato a echar flores a la interminable lista de logros de Mamamoo Y de sus bondades Pero Mamamoo no es perfecto Sus miembros no son perfectas Después de todo son humanas Y como humanas han cometido errores Y es de esto que quiero hablar en mi último punto Uno de sus impactos más modestos Pero más significativos para la comunidad kpopera Y es la forma en que han tratado sus errores Mamamoo tiene dos manchas grandes en su historial Una por hacer blackface y la otra por romantizar el abuso Ambos productos de la ignorancia y ambos temas fueron tratados igual tanto por la empresa como por las miembros Y es que no solo emitieron numerosas disculpas Y no, no disculpas acortonadas y de cajón Disculpas que mostraban una verdadera voluntad de educarse Es más, mostraban avances en este aspecto Pero además de disculparse y reconocer su error Sin brindar excusas Tomaron medidas inmediatas para eliminar el contenido cuestionable Tanto las miembros como la empresa Probaron no solo estar verdadera y profundamente avergonzadas y arrepentidas Sino que también a la larga han dado muestra De que en efecto han buscado asesoría en los temas en cuestión Y en una industria con una nula voluntad por cambiar, aprender y corregir estos errores Para que ya no se repitan Mamamoo brilla refulgente como una institución dispuesta a decir Sí, cometimos un error Pero aprendimos de él no solo para no volver a cometerlo Sino para ayudar a que otros no lo cometan tan bien ¡Suscríbete al canal!